Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar este espectacular tiburón, así que comencemos. Lo primero que haremos será dibujar todo el contorno de nuestro dibujo. Para esto vamos a utilizar un marcador color negro punta semifina con el cual vamos a ir trazando todas las líneas de nuestro dibujo. Hacemos con cuidado la cola y hacemos de manera similar la parte inferior. Ahora vamos a dibujar la aleta de la parte derecha de nuestro dibujo. Ok, y ahora vamos a cerrar con una línea semi horizontal la parte inferior de nuestro dibujo. Dibujamos ahora la aleta del lado izquierdo y cerramos con una línea por acá, así. Ahora dibujamos la aleta de la parte superior. Ahora vamos a dibujar todo el contorno de la boca. Ahora tomaremos un marcador más fino para dibujar tanto los dientes de la parte superior como los dientes de la parte inferior. También con este marcador vamos a dividir en dos siguiendo esta estructura en nuestro dibujo. Dibujamos ahora unas líneas verticales por el costado del tiburón, así. Reforzamos también las aletas. Ahora cambiaremos al marcador más grueso y vamos a pintar todo el interior de la boca del tiburón del tiburón. Luego vamos a cambiar a un lápiz grafito y vamos a pintar todo lo que habíamos dividido en nuestro dibujo. Lo hacemos con cuidado para no salirnos de las líneas. Para esto también podemos difuminar todo el color con un pincel o también lo puedes hacer con tu dedo. La idea es que el color se vea lo más liso y plano posible. Pintamos un poco también la parte superior de la boca. Reforzamos también las aletas haciendo el mismo proceso. Por los costados también vamos dándole más fuerza a las líneas que previamente habíamos dibujado. Agregamos algunas partes del dibujo que habían quedado inconclusas. Y las pintamos también con el lápiz grafito. Ahora, con un grafito un poco más fino, vamos a agregar más detalles a nuestro dibujo. Por último, con una goma de borrar, vamos a dar todos los efectos lumínicos en nuestro dibujo. Nuevamente con el grafito agregamos más y más detalles sobre nuestro dibujo. Pasamos por último el pincel y nuestro dibujo está totalmente terminado. Espero chicos que el video les haya sido de gran utilidad. Y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.